Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre, no sé quién fue No sé ni de dónde vengo Mi padre, que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre, una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Incados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Ay, qué desgraciado soy Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y cuando caiga la noche Voy a buscar un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y cuando caiga la noche Y cuando caiga la noche Y cuando caiga la noche Peña la noche Más de la noche Y cuando caiga la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias.